Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Buenos días, mire, a quien corresponda. Quiero decirle, soy una señora de aquí de Benio, para que quería decirles que a ver si nos pusieran unos módulos aquí en el parque, como hay en Benidedra, para que las personas mayores podamos hacer gimnasia. Porque en Benidedra hay y las personas dicen que va muy bien. A ver si pudieran conseguir que a quien venía para en el parque no lo pusieran tan bien. Vale, a quien corresponda. Buen día. Deciros que a la altura de la calle Benicanena 67, hay un árbol joven que se le ha roto el sostén que tenía la estaca y se está doblando. Le han puesto uno provisorio, pero necesitaría otro más fuerte. Nada más. Gracias. Buenos días, Puri. Quería que le preguntara al concejal si hay una vecina que vive en la calle Madrid, esquina calle Barcelona. Porque los vecinos de esta zona tenemos que sufrir los receptores de televisión que los tienen cara a la calle, a toda paleta. Vamos a ver, allí también vivimos gente. ¿Esto es normal? Puegan los receptores en las paredes y al cachondeo. Allí vivimos gente, por favor, a quien corresponde. Buenos plan. Mira, quiero hacer una reflexión sobre lo que me va a pasar el domenche. Estaba por el barrio de Nintascara, visitando el gos, y en un momento en otro me va a aparecer un gos de la raza Dogo, un gos de presa, y sin poder hacer nada, se va a tirar y va a agarrar el meu gos de una raza menuda, y el va a agarrar del coll y va a comenzar a mossegarlo, y va a estar más de 15 minutos mossegándolo sin ser pietad. Gracias a los vecinos, le van pasar una correta y le van a ir a la policía local, y le van a poder, le van a poder nogarlo, y cuando le va a venir a la policía, le van a estar casi una hora para poder separar el Dogo de los patos del muco. El meu gos está muy gris, está recuperándose, pero volví a hacer una reflexión, porque en el día hay unas normativas sobre gosos perillosos, y pienso que no están cumplintse. Pienso que hay muchos gos en los parques solos, de razas grandes, y es muy triste, porque lo he pasado al mi gos, pero para acusar a la fila de algún, o al fil de algún, o a la madre de algún, y demanen a los políticos que se ponen serios, tal que era só, pude evitarse, pude evitarse en todo lo posible. Aquí, pues, tengo. Buenas tardes. A la altura de la calle Cardenal Cisneros, más o menos sobre el número 52, que más datos te doy, está a la esquina con Tutiquedu, pues hay un paso de peatones que están los ladrillos todos sueltos, y aparte está el firme bastante hundido. Y cada vez que llueve o está mojado o algo, pues pisa la gente, pasamos por ahí, y nada, pues nos mojamos los pies, porque están todos los ladrillos, pues bajo hay agua. Me gustaría que, bueno, pues a ver si puede ser lo más breve posible que pasen a prepararlo. Ahora sí hay a quien corresponda. Hola, buenos días. Soy un vecino del Prado, y quiero presentar mi queja sobre los tubos de basura que hay en la calle Pare Cardenal Cisneros. Que los viernes noches y los sábados noches se usa de meaderos públicos. Porque la gente que sale los viernes noches y los sábados noches por el Prado, a la hora de mear, no entran en los locales donde están consumiendo, sino van a mear a las que hay gente, como Pare Cardenal Cisneros, a mear, tanto chicos como chicas. Y el ayuntamiento solo limpia una vez al mes. Con lo cual estamos aguantando veintitantos días, casi treinta días, que dura un mes, soportando todo el olor de los meados de la gente. Que aparte se mezcla con los líquidos del reciclaje de los vidrios. La gente que tira los vidrios que se rompen y sueltan líquidos, se mezcla con la orina de la gente. Y eso es un punto de infecciones, un punto negro, y es antihigiénico. Por favor, solicitamos que ejerzan más la limpieza en el barrio del Prado, ya que ahora es un punto de fiesta donde la gente mea en las calles adyacentes. Por favor, señor ayuntamiento, limpien, por favor, limpien. Solo se pide que limpien o que tomen medidas y cambien los cubos de ubicación, o que tomen la medida de limpiar más. Por lo menos, los abuelos por la mañana y los domingos por la mañana de todas las primeras semanas del mes. Es insoportable. Gracias, buenos días. Buenos días. Mira, llamaba para decirle a la señora que ha protestado sobre la bandera del colectivo LGTB, que se que un día en el ayuntamiento por el día contra la homofobia, que para nada es una bandera anticonstitucional. Es una bandera aprobada por la ONU. Y todos los derechos humanos son constitucionales. Además, todos los grupos aprobaron ponerla en el balcón para el 28 de junio y hacerlo también extensivo al 17 de mayo, que es el día contra la LGTB, fobia. Es un acto de visibilidad. El día que deje de llamar gente como ella, ese día ya no hará falta ponerla. Muchas gracias a quien corresponda. Hola, buenos días. Mira, habéis anunciado hoy un libro sobre los valencianos. No he podido apuntar el autor y cómo se llama el libro. ¿Podríais volverlo a repetir, por favor? Muchas gracias. Buen día. He anat a preguntar els preus de la piscina del Roig de Corella i me pareix un abús els preus que han posat. Que es paga per mes i per unitat per xiquets a 130 euros una família de 4 membres al mes, em pareix una barbaritat pel preu que se l'ha sigut adjudicat. Hola, bon dia. Hola, buenos días. Voy a hablar en castellano para que me entiendan todos. Y es respecto a la policía de García, que tiene mucho interés siempre en poner denuncias a todos los coches en todo momento. Bien invadas un poquito un parking de motos, bien invades un poquito la línea amarilla, no que este coche completamente apartado en zona amarilla o en zona de moto, no. Porque invadas un poquito. Pero bien, acepto, es por ley, y acepto que se denuncie. Pero por favor, que también pongan interés en que esas personas que van con sus perros y dejan las mierdas en la acera y sin recoger, que también denuncien. Que no solo denuncien a los coches, que denuncien a todas las personas que dejan la mierda en la acera, que por Gandía no se puede pasear. Gandía es una pofiga, es una ciudad sucia, por culpa de la policía de Gandía, que no hace su trabajo. Aparte de eso, también, que denuncien a las personas que mean en la calle, porque todas las calles adyacentes al Prado no se puede caminar. También están sucias, de meados y lorines, y la policía no hace nada. Va, solo que denunciar a los coches. Ir en moto, y el primer coche que vende que está mal apartado luego, denunciar. Súper cómodo. Pero no se preocupan con que la ciudad se limpia. No se preocupan nada. Luego dicen que a la policía les tenemos manía. Que hagan su trabajo. Igual que denuncien a un coche, que denuncien las otras cosas que hay que denunciar. Como hemos hablado. Buenos días. A ver si tomen ya nota. Yo sé muchas veces que la gente se está quejando de las mierdas de los perros, y la policía no hace nada. Mira, es sobre los árboles que hay en el carrer Magistrat Catalán. Son asperes, muchas veces, y los árboles en guany no los han podat y están molestando muchos de ellos a los primeros pistos. Porque esos árboles son para ponerse de tres años. En guany no los han podat. Es decir, yo le diría a la encarregada de los agentes que por favor, que pasen si ponen esos árboles que encara están atentos. Están molestando. A los divendres, pues pienso y si no tienen por qué molestar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Llamo de la avenida de Valencia, donde está la gasolinera, al lado de Díaz. Pues miren, que tienen unos banquitos puestos ahí, donde hay tres o cuatro libros, que son unos bancos tan bajitos, que estamos operados de rodillas, las personas mayores, no podemos sentarnos en esos bancos de bajitos que son, y otros muchos que hay por ahí. Por favor, a quien corresponda, a ver si pueden ponerlo con respaldo un poquito más alto. Muy amables. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7Safor.